Iniciamos con las noticias. La doctora María Isabel Rodríguez recibió un distinguido reconocimiento de un país europeo por su aporte a la medicina y la investigación académica. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces que cuando los abro... La doctora María Isabel Rodríguez recibió la condecoración, título y medalla de académica correspondiente extranjera, reconocimiento que fue entregado por la Real Academia Nacional de España, quien es considerada como la heroína de la salud pública en las Américas. Yo llego a este edad trabajando. Si yo me hubiera retirado a los 60 años, yo tendría en este momento 32 años sin producción. Han sido los años más productivos. Esta profesional fue la primera mujer de El Salvador en recibirse como doctora en la Universidad de El Salvador, además de ser la primera decana de la facultad y primera rectora de su alma mater. Otro cargo que obtuvo fue el de ministra de salud, también siendo la primera mujer en ostentarlo. María Isabel Rodríguez formó parte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, donde trabajó por más de 20 años impulsando áreas como el Servicio de la Educación Médica, el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud y la Salud Internacional. Al reconocimiento entregado por España se suman otros obtenidos en Europa y América Latina, como la Legión de Honor en el Grado de Oficial, concedido por el Gobierno de Francia, la condecoración del Águila Azteca, conferido por el Gobierno de México, y la condecoración a la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral, en el Grado de Comendador, entregado por el Gobierno de Chile. En la actualidad, la doctora María Isabel Rodríguez continúa aportando a El Salvador todos sus conocimientos como asesora presidencial en temas de salud y educación.